Hablaremos con nuestros invitados sobre eso, lo que queremos es apasivamiento y diálogo y no buscar más razones para estar peleándonos entre los peruanos mientras el virus avanza. Lo mencionabas en tu comentario, Fernando, y también lo estábamos comentando con Ricardo más temprano. Esta suerte de nuevo enfrentamiento entre el Congreso de la República y el Ejecutivo no le cae bien a nadie, mucho menos a la población que se siente bastante insegura y que quisiera que sus autoridades miren todos hacia el mismo lado y no estén jaloneándose proyectos e ideas. Hablamos para esto con Pedro Cateriano Bellido, lo presentamos rápidamente. Como ustedes saben, es abogado, constitucionalista, ex diputado y expresidente del Consejo de Ministros. Casi, casi que ha estado en todos los puestos del gobierno. Pedro, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos esta mañana. Buenos días, Patricia. Encantado de estar con ustedes. Recordemos que este Congreso entra como una manera de aliviar las tensiones que se habían generado con el Congreso anterior y que en un momento llegaron a un entrampamiento que no se pudo resolver. Pero no esperábamos tal vez un Congreso que se está volviendo realmente una piedra en el zapato, no solo en términos de las leyes que aprueba, algunas bastante populistas y poco realistas, sino también en esta especie de falta de colaboración con el Ejecutivo. ¿Cómo interpreta esto que está pasando? Bueno, creímos varios que la situación iba a cambiar. Desde que se eligió al presidente Kuczynski, el conflicto entre los poderes del Estado a lo único que nos ha conducido es a la ineficacia, a la inestabilidad política y también a una, diríamos, situación económica que no deberíamos tener. Por ejemplo, en el tema de la ejecución presupuestal, el conflicto entre los poderes del Estado sumada a la falta de eficiencia en la ejecución presupuestal, el año 2018, por citar un ejemplo, se dejaron de ejecutar 35 mil millones de soles. Este año los gobiernos regionales tienen, por concepto de canon minero, 12 mil millones de soles sin ser gastados. Entonces ahí hay un problema crítico que necesitamos acometer y para ello se requiere algo de paz política y de entendimiento. La democracia no es entendida como un conflicto permanente entre los poderes del Estado. Por el contrario, la separación de los poderes del Estado obliga a la coordinación y al trabajo entre los poderes del Estado. Este es un mal heredado por décadas. El enfrentamiento entre los poderes del Estado se creyó que incorporando el derecho de disolución esto iba a atenuar esta problemática, pero hemos visto que no ha ocurrido. Entonces hay que hacer un llamado a la reflexión en emergencia, en una emergencia además no imaginada por nadie. Debemos pues esforzarnos todos por tratar de salir lo mejor posible y luego vendrá el ajuste de cuentas, será además a portas de una campaña electoral una etapa en la cual analicemos la actuación del gobierno, las propuestas de las diferentes agrupaciones políticas. Pero en este momento el objetivo esencial es enfrentar esta crisis con decisión y apoyar al gobierno, que es el encargado de dirigir y de conducir al país. Incluso el Congreso anterior, que no se caracterizó por su colaboración y por bajar la confrontación, a ver si me equivoco, doctor Cateriano, en el Niño Costero sí se pusieron más o menos todos alineados con respecto a solucionar el problema. Lo que hace que esta confrontación sea especialmente desagradable y desatinada es que los peruanos están muy asustados, están realmente asustados y ver a las autoridades peleando no es un buen mensaje. Coincido plenamente con lo que dices, Patricia. Este no es el momento para la confrontación. Este es el momento, repito, para enfrentar la crisis sanitaria y en ese sentido la crítica destructiva permanente a lo único que conduce es al caos. Si alguien quiere criticar, bueno, que presente también sugerencias y propuestas, no solo quedarnos en la crítica. Porque, ¿de qué ganamos, por ejemplo, permanentemente cuestionar la acción del Ministerio de Salud? Bueno, no se queden pues en el cuestionamiento los críticos que planteen soluciones. ¿Qué plantean? La crítica es muy fácil, sobre todo en un contexto como este donde, además, la demagogia y la tentación populista a portas de una elección general parece que es tan contagiosa como el coronavirus en el Perú. ¿Y qué crítica constructiva podría plantear usted, doctor Cateriano, en circunstancias como estas? Todos coincidimos en lo dicho por usted también al inicio de su participación. Todos debemos apuntar hacia un mismo lado, todos debemos remar hacia un puerto, luego se verán si es que se pudo hacer mejor las cosas o no, pero en el camino hay espacio para críticas y sobre todo las constructivas. ¿Cuál plantea usted? Por ejemplo, en el tema de la ejecución presupuestal se deberían dictar normas que faciliten a los gobiernos regionales a celebrar convenios con organismos internacionales, naturalmente con la participación del gobierno nacional, para agilizar las compras. Los gobiernos regionales carecen de cuadros técnicos. También podrían firmar convenios con universidades de prestigio del país que les permitan para esta emergencia contratar técnicos y facilitar la ejecución presupuestal mediante mecanismos que no ha practicado en el pasado o que no han ejecutado los gobiernos regionales, que pueden ser con respaldos de acuerdos de gobierno a gobierno, y en ese sentido luego se fiscalizará esa gestión. Ahora, quien roba, quien hurta en una emergencia merece una doble o tripe sanción. En ese sentido también se podría dictar una norma aumentando las penas para aquellos que se atrevan a robar en la emergencia reciban las penas más severas, se les aplique la ley con severidad. Y es curioso porque los representantes de las distintas regiones que están en el Congreso tienen una suerte de batería de críticas contra el gobierno central, pero no están mirando lo que pasa en sus respectivas regiones, y esa es una labor que tienen que desempeñar también. Vamos a una pausa, doctor Cateriano, y regresamos con las preguntas de Fernando Carvalho. 8 y 18 minutos. Estamos conversando con el doctor Pedro Cateriano. Era el turno de las preguntas de Fernando Carvalho. Fernando. Gracias, Patricia. Buenos días. Pedro Cateriano tiene toda la razón del mundo cuando dice que el momento es a la unidad, estamos ante cifras graves, hay mucha gente que está sufriendo por razones sanitarias y por razones económicas. Choca mucho que los políticos, en vez de tener una actitud de cooperación, estén buscando enfrentarse. Pero ese ha sido el caso, señor Cateriano, a propósito de los peajes, a propósito de los AFPs, de los medicamentos y de las cárceles. Y encima de eso, ahora tenemos un conflicto constitucional que está generándose en torno a la interpretación de dos artículos diferentes de nuestra Constitución, el 130 y el 135, que decide lo que el Gabinete Ceballos debe hacer en el Congreso la próxima semana. ¿Cuál es su propuesta para que no hagamos de este tema constitucional un nuevo e inútil campo de batalla? La Constitución establece que cuando el presidente del Consejo de Ministros asume el cargo, debe concurrir al Congreso a exponer su programa de gobierno y plantear la cuestión de confianza. Pero esto es en una situación de normalidad. Luego de la disolución, la constitución constitucional, tal como ocurrió cuando ejerció ese derecho el presidente Vizcarra, la Constitución no establece un plazo para la presentación como en una, repito, situación de normalidad. No obstante, lo que sí señala la Constitución es que el presidente del Consejo de Ministros debe concurrir ante el Congreso que reemplazó al disuelto para exponer y dar cuenta ante el Congreso de los decretos de urgencia y de las medidas adoptadas durante ese interregno constitucional. Y naturalmente el Congreso tiene la facultad, si se plantea la cuestión de confianza, de negarla o posteriormente plantear la censura. Pero creo que ese precepto constitucional debido a la cercanía del proceso electoral y más aún teniendo en cuenta que el presidente de la República no puede disolver el Congreso durante el último año de su mandato, la disolución del Congreso es prácticamente, mejor dicho, el último año no puede el presidente de la República disolver el Congreso. Entonces, creo que lo sensato sería escuchar al presidente del Consejo de Ministros que exponga en detalle el ejercicio, las atribuciones realizadas durante el interregno constitucional sin Congreso, el Congreso las evalúe y luego adopte la posición que estime pertinente. El Congreso está en su derecho de extender o negar confianza o posteriormente de censurar. Eso es algo al Consejo de Ministros. Eso es algo que está en la Constitución. Pero claro, en un contexto de gravedad como este, añadirle la inestabilidad política con la caída de un gabinete negándole la confianza sería simplemente una vocación suicida del Parlamento. y por esa razón algunos ya están pidiendo hasta la suspensión temporal del Parlamento algo que ciertamente tampoco tiene sustento constitucional. ¿Y por qué el temor del premier Ceballos de presentarse ante el Congreso? ¿Hay indicios de que podría ser censurado o no recibir un voto de confianza? Bueno, eso habría que preguntárselo Patricia al propio presidente del Consejo de Ministros. Pero de acuerdo a lo establecido en la Constitución él tiene que concurrir a dar cuenta de los decretos dictados de los decretos de urgencia dictados durante el interregno constitucional y además exponer su programa de gobierno. Eso es inevitable desde el punto de vista constitucional. Y mientras más rápido se salga del trámite mejor, ¿no? Parece lo más indicado, ¿no? Yo creo que sí y además lo que hay que llamar también es a ver a la calma, ¿no? Es decir, en una situación crítica como esta fomentar un conflicto mayor entre los poderes del Estado no va a conducir a nada, ciertamente. Respecto de la pandemia, doctor Cateriano, usted reprocha a muchos dirigentes políticos que hacen muchas críticas, hemos visto a todos estos grupos que se han formado para pedir la renuncia del ministro de Salud, más o menos como ha sucedido en Brasil con Bolsonaro, dos ministros de Salud cambiados en 30 días, pero ¿en qué se puede mejorar? Porque es indudable que las cifras no vienen siendo satisfactorias, que algo mejor se puede hacer. Desde su punto de vista, si usted fuera primer ministro en estas circunstancias, ¿en qué aspectos introduciría mejoras en la gestión pública? Bueno, sería petulante de mi parte, Fernando, también asumir en este momento una condición de plantear sugerencias para que las hagan. No, hay un problema estructural, en 40 días no se puede solucionar o no se pueden solucionar, mejor dicho, problemas que tiene el país durante décadas. Hay una infraestructura sanitaria a nivel nacional que es consecuencia también de un abandono, como el caso penitenciario, Fernando. El caso penitenciario es el fracaso del monopolio estatal. No se ha dejado. ¿Por qué tenemos este hacinamiento? Porque el Estado durante 19 años, repito, 19 años, ha sido incapaz de comprar grilletes. existen estas situaciones porque hay una débil estructura institucional en el país. Eso lo tendremos que discutir más adelante. En este momento el gobierno está solicitando delegación de facultades legislativas. Creo que lo prudente es concederlas. Luego, repito, examinaremos, criticaremos y si se ocurren en excesos se sancionará. Pero en este momento el objetivo principal es darle las facilidades al gobierno para que tenga instrumentos a su alcance para solucionar los problemas. Uno de ellos que ha planteado el gobierno es la delegación de facultades. Y en ese sentido creo que los gestos del parlamento de archivar las propuestas legislativas del gobierno como fue el caso de las AFP que planteó el inicio de una reforma en el sistema pensionario y ahora el archivamiento del pedido de delegación simplemente son actos indignos de un parlamento democrático. El parlamento es el centro del debate público, de la confrontación de ideas, del intercambio de pareceres. Podemos estar de acuerdo o en desacuerdo, pero lo que no puede imitar este parlamento es lo que precisamente desgastó la imagen del disuelto congreso de un ejercicio abusivo del poder y digamos poco democrático. Y viendo un poco el comportamiento del congreso que hay que decirlo preocupa porque si bien hay medidas que la población necesita no se toman con todo el cuidado del caso. Yo particularmente y es además una opinión extendida es que si bien se puede hacer uso de los fondos de las AFP hay que hacerlo de una manera un poco más responsable y hemos visto como el congreso un poco a la prepo pone una serie de reglas que pueden resultar al final más adversas o más complicadas que la solución que se plantea. ¿Está pensando este congreso en el 2021 o está enfocado en esta epidemia? Da la impresión que está pensando solo en el 2021 porque esta tentación populista y de irresponsabilidad en el manejo económico solo puede ser comprendida de esa forma y ahí el Perú ha tenido dos experiencias traumáticas en el manejo económico. la dictadura de Velasco y el primer gobierno de Alan García sabemos lo que es la política del perro muerto del no pago del pleito con la comunidad internacional de no respetar los compromisos internacionales de violar lo pactado en los contratos eso ya lo conocemos ya sabemos a qué conduce y además no necesitamos ir muy lejos veamos lo que está ocurriendo en la Argentina ese sistema esa política económica ha conducido a esta situación crítica al hermano pueblo argentino que está otra vez al borde del colapso económico entonces no necesitamos ir muy lejos esto ya lo conocemos lo que significa el esfuerzo que significa reconstruir la economía de un país lo hemos vivido de una hiperinflación producto del despilfarro económico del populismo económico ya lo conocemos entonces el no pago así no se arreglan los problemas creo que en ese sentido hay que hacer una exhortación al parlamento para que actúe respetando el estado de derecho la emergencia no puede ser un argumento válido para violar la constitución no respetar los tratados internacionales ni violar las leyes el Perú tiene un compromiso internacional de libre comercio con distintos países producto precisamente de una economía abierta si el parlamento pretende restablecer una economía intervencionista con justa razón aquellos países con los cuales hemos firmado tratados de libre comercio van a protestar por estas medidas violatorias del orden jurídico que pretende acometer el parlamento muy bien doctor Cateriano creo que también hay que tomar en cuenta que de pronto se pueden buscar además alternativas y no necesariamente estas medidas que van en contra de todo lo que se ha venido haciendo durante mucho tiempo muchísimas gracias y muy interesante el análisis de esta mañana buenos días buenos días pedro cateriano es presidente del consejo de ministros de ministro de ministro de ministro de ministro Gracias por ver el video.